Una de las intenciones del tribunal es reducir progresivamente el abstencionismo, ¿verdad? Ya lo han dicho y están buscándolo. Sin embargo, bueno, de las elecciones, de lo que venía siendo el comportamiento habitual a las anteriores, si no estoy mal en el dato, se logró reducir el abstencionismo en la anterior. Sin embargo, me hago la pregunta de si en estas, producto de todas estas situaciones que han pasado, no aplicación correcta de alternancia de género, partidos políticos afuera, todo este tipo de cosas, si el hecho de que una eventual vuelta a subir el abstencionismo, el tribunal lo vería como un retroceso, un retroceso en el cual como árbitro le tocará asumir la responsabilidad parte de lo que ocurra, ¿verdad? Ustedes han dicho que las elecciones son de la gente y si la gente no vota, entonces, ¿qué sentido puede tener el proceso si la gente no vota? Me hago la pregunta, entonces, en primer término es si un eventual retroceso el tribunal tendría alguna responsabilidad como árbitro del partido de lo que eventualmente ocurre en las urnas en ese sentido. Don Anilo, usted bien lo ha señalado, nos ha ubicado como árbitro de la contienda, ¿no le corresponde al árbitro definir qué partidos participan en una contienda? O en este caso específico, lo que quiero señalar es que el tribunal, como parte del engranaje institucional costarricense, esa es otra de las garantías permanentes del sufragio, que no es electoral, es nacional, que es esa red fuerte e importante de la institucionalidad costarricense. Eso es un tema muy importante que debemos destacar, pero como parte de la institucionalidad, por supuesto que tiene que preocuparse por llamar a la gente a las urnas y porque ojalá pueda contribuir a reducir el abstencionismo, pero esa no es una de las responsabilidades específicas del tribunal. Eso le corresponde a los partidos políticos, ¿verdad? Encantar, digamos, a los electores, presentarles sus planes de gobierno, decirles por qué sus opciones son mejores que las opciones de otros, etcétera. Sin perjuicio de que no es un asunto constitucionalmente cargado al tribunal, nosotros a través del programa de votante informado, la introducción del IFE dentro del código electoral, como lo propuso el tribunal en su momento a la Asamblea Legislativa, un instituto de formación y estudios en democracia que transmita los valores republicanos, que trabaje con los estudiantes, niños y jóvenes desde muy temprana edad para señalar la importancia de una democracia y de cómo una democracia, el proceso electoral es también muy importante, es algo que hemos asumido también como propio. Yo pienso que en esta ocasión habrá, espero que haya un aumento, aunque sea progresivo, de votación, de participación política, porque hay una gran efervescencia, ha tenido y ustedes son en parte corresponsables con nosotros de esa efervescencia, ha habido una gran publicidad, información, movimiento alrededor de los procesos municipales, de manera que esperamos que aumente, pero ciertamente no es una responsabilidad constitucional del tribunal. Uno de los cuatro recursos de Sala Cuarta ya fueron declarados inadmisibles. Ahí es como una explicación magistrada, porque vamos a ver, finalmente la paridad horizontal para este proceso se aplicó por orden de la Sala Cuarta del año pasado. O sea, definitivamente el tribunal tuvo que aplicarle. Entonces me queda la duda de dónde está la separación de competencias, porque uno de los recursos presentados ante la Sala Cuarta implica una medida cautelar. Hay de uno de los partidos, hay una medida cautelar que solicita precisamente posponer las elecciones municipales. Y si se diera esa, si la Sala Cuarta acogiera y acogiera esa medida cautelar, podría ordenar eventualmente una posposición, etcétera, digo yo, de las elecciones. Y lo otro, magistrada, es lo siguiente. Vamos a ver, se ha hablado muchísimo del fallo 3-2 de Pueblo Soberano, al menos de ese partido. Y bueno, ya sabemos que es un órgano colegiado, que es 3-2, que es la mayoría, etcétera, etcétera. Pero me refiero que allí se ha destacado muchísimo su voto salvado y el voto salvado de Don Max, como los dos que votaron a favor de los recursos que ellos estaban presentando. Entonces mi pregunta es, imagino que siempre perder no es bonito, lo dice un liguista que está acostumbrado a perder, ¿verdad? Como yo. Pero entonces, ¿qué siente usted al saber que su voto salvado perdió frente a la votación de la mayoría, siendo la presidenta del tribunal, y se le ha atribuido que es obviamente la mayor experiencia, igual a Don Max, frente a personas de menor experiencia dentro del mismo grupo colegiado de cinco? Gracias. En un Estado de Derecho hay un principio, bueno, no sé si llamarlo principio, mecanismo, un sistema, que se llama un sistema de frenos y contrapesos, ¿verdad? Digamos, yo vengo así, me frenan y además me ponen un contrapeso. Eso es un Estado de Derecho, un sistema de controles, ¿verdad? Y esos sistemas se interrelacionan no solamente dentro de las instituciones públicas, me refiero a la Sala Constitucionaria del Tribunal Supremo de Elecciones, o a la Contraloría General de la República, es decir, a los órganos de control como se les conoce, ¿verdad? Procuraduría General de la República, como abogado y notario del Estado, etc. Pero además también permite que esos frenos y contrapesos se ejerciten, no solamente para garantizar que el funcionario, el servidor público, no se salga, digamos, de su margen de acción, sino para no lesionar, digamos, libertades públicas de los habitantes de la República. Lo que quiero señalar con eso, Danilo, es que el hecho de que un tribunal le ordene a otro, eventualmente, si decide que tiene o no competencia para revisar lo que hace otro, no es una violación de la independencia de poderes, ¿verdad? De a ustedes que hay permanentes, por ejemplo, la Sala Primera revisa permanentemente los actos administrativos del Poder Ejecutivo, en general actos administrativos de todos los poderes, etc. Ahora bien, en este amparo, perdón, es uno de los cuatro que se han presentado, la Sala claramente señaló que se trata de materia electoral, en la cual entran entonces todas las reglas constitucionales que debemos respetar ambos tribunales constitucionales. me referí, perdón, al que ya fue rechazado y la Sala expresamente señala el articulado constitucional y legal del caso y señala que se trata de materia electoral. No le puedo decir frente a los demás cómo va a resolver o qué decisiones va a tomar, pero reitero, el Tribunal Supremo de Elecciones llevará a cabo la elección el 5 de febrero, tal como se ha señalado, perdón, el 4 de febrero. Y en cuanto al fallo del tribunal, todos los abogados, y particularmente los jueces, y en nuestro caso los jueces superiores, los magistrados de la República, y como bien usted lo decía, estamos acostumbrados a que estamos integrando un colegiado. Vean ustedes que inclusive constitucionalmente el tribunal se amplía de tres miembros titulares a cinco, en el caso de la elección nacional, un año antes y seis meses después, en el caso de la elección municipal, seis meses antes y cuatro meses después, porque se supone que es otra de las garantías permanentes del sistema electoral, que en este caso diez ojos ven más que seis. Bueno, a veces es difícil. De manera que es un ejercicio de democracia, es un ejercicio de respeto, es un ejercicio de respeto al debate mayoritario. Recordemos que el voto salvado no nace a la vida jurídica. El voto que es la posición oficial del tribunal es el voto mayoritario, mayoritario, de manera que nosotros no es la costumbre nuestra hablar de voto mayoritario, minoritario, o cuántos quedaron unos u otros, sino que el que prevalece, el que nace a la vida jurídica, es ese voto. Esa es la posición oficial del tribunal. Usted recordará también en la última conferencia del año pasado que señalé que yo comparezco ante las conferencias de prensa como presidenta del pleno. De manera que lo que me corresponde es transmitir la decisión del pleno. Y la decisión del pleno es la que ustedes conocen, ¿verdad? Rechazar, ratificar el caso de las nóminas que llevó a cabo el registro electoral, en aquellos casos donde el tribunal en su posición oficial estimó que no se habían respetado o cumplido las reglas de la paridad. En lo personal, no es un tema que nos es ajeno, ¿verdad? Y si bien esta es una decisión de la sala constitucional, que toma la sala en febrero del año pasado, recordemos que esa misma posición que adoptó la sala el año pasado fue mi posición de minoría en el año 19. De hecho, perdí en el año 19 también, de manera que en esos términos que usted lo define como perder o ganar, es parte del ejercicio democrático, del ejercicio de respeto, de tolerancia de un colegiado. Y reitero, como presidenta, me corresponde transmitir la posición oficial del tribunal, que es la posición de la mayoría. Pero en términos, digamos, del trabajo cotidiano, mal haríamos nosotros el decir que somos pilar de la democracia en exigir que no haya violencia, que haya respeto entre los partidos políticos, los contrincantes, etcétera, y que no lo tuviéramos entre nosotros. De manera que en lo personal es parte de nuestro oficio. Y esa es la posición oficial. Están aquí mis compañeros que no me dejan mentir. No hemos tenido absolutamente ninguna. Tuvimos, por supuesto, como ustedes se imaginarán, todos los debates y las discusiones necesarias para analizar punto por punto todas las sentencias que luego se emitieron de previo a su votación. Pero bueno, finalmente, en un determinado momento, por los plazos de ley, los debates deben terminar y los magistrados deben tomar posición. Y esa fue la posición oficial del tribunal. Doña Eugenio, don Héctor, por favor. Nada más quería agregar algo a la primera pregunta que hizo don Danilo. Recordar muy puntualmente, el tribunal trabaja para facilitar el derecho al sufragio del 100% del padrón electoral. Pero ejercer el sufragio, votar, no solo es un derecho de toda la ciudadanía, es un deber. El primer responsable por no votar es cada ciudadano. Hay países que por no votar tienen sanción a las personas. Acá es un deber, pero no tenemos sanción. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene cada ciudadano que voluntariamente renuncia a su derecho a ejercer el sufragio? Tiene que respetar lo que decidan los demás. La persona que salga electa el próximo 4 de febrero va a gobernar o las decisiones que vaya a tomar ese alcalde, esa regiduría, van a afectar al 100% de los electores inscritos en su respectiva circunscripción electoral. Los que no votaron simplemente renunciaron a su derecho de participar en esa decisión. Pero los principales responsables de no votar con la responsabilidad recae en cada ciudadano que no lo hizo. La facilidad y lo que hemos venido trabajando aquí es para que todos, absolutamente todo el que quiera ir a votar pueda hacerlo. Entonces yo creo que eso es lo importante. En elecciones municipales, desde el 2002 hasta el 2020, siempre ha aumentado la participación. Ojalá no solo que sigamos en esa tendencia, sino que el paso sea mucho más grande de los que hemos dado en el pasado. De norte a sur y de este a oeste del país, Costa Rica vivirá unas elecciones municipales febrero 2024 con alma de mujer. Síganos en www.lareaccioncr.com y en todas nuestras redes sociales. Los esperamos.